...económica para seguir adelante las construcciones. Y les comunico, ayer estuve en la sierra, pues, ayer y antier. Ya se echó el colado, los trabajadores se portaron muy bien, y falta una parte todavía, pero ya lo principal ya está hecho. Y ya esperemos que ya no se van a mojar con estas lluvias. Invito a las muchachas de 12 a 17 años a que ingresen a esta congregación. Son cinco condiciones, en lo que cabe, ¿verdad? Buena familia, buena salud, buena cabeza, buena índole, y lo más importante, que siempre debe estar, buena intención. Vienen para entregarse a Dios, para darle su vida a Dios, llenas de amor, para salvar las almas, para quitar el pecado del mundo, para reconstruir la iglesia, para obedecer a reglamentos, a programas de estudios, a métodos clásicos, consagrados por los santos, métodos de santificación, de adquirir la perfección a través del carácter, a través del dominio propio, a través de la fuerza de voluntad, bien educada, femeninamente, claro está, ¿verdad? Invito también a los jovencitos de 11 y 12 años, cuyos padres estén bien casados por la iglesia y vivan juntos, a que se comuniquen con nosotros para entrar a nuestro seminario, que está aprobado por la iglesia. En el directorio de nuestra diócesis, ahí aparecen los religiosos, o sea, la rama masculina de esta congregación, religiosos ecuménicos de Guadalupe. Y aquí también es el estudio, sobre todo, estudio largo, estudio a veces enfadoso de materias difíciles, pero con la ayuda de los superiores se les facilita, se les hace más llevadero, con buenos libros, con el recogimiento necesario para que lleguen a ser santos sacerdotes, y también excelencias, eminencias en la ciencia sagrada. Quiero hablarles hoy, mis hermanos, de la circuncisión de nuestro Señor Jesucristo, con la cual, humanamente hablando, se hizo miembro del pueblo escogido. Es lo que Dios le ordenó a Abraham. La circuncisión es un rito que se hace a los ocho días de nacido el niño. Y por eso la iglesia conserva, pues, esa tradición que ya se ha perdido tristemente, de que el niño recién nacido debe ser bautizado antes de los ocho días de nacido. La mamá se queda en la casa, son los padrinos los que lo llevan a bautizar en la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, quiero hablarles de lo que es tradicional en la iglesia católica, y que se ha conservado fuera de la iglesia católica, para bien nuestro, por providencia de Dios. Se puede decir que el judaísmo actual, por providencia de Dios, es un almacén de la tradición católica. Es una prueba de que los ritos tradicionales, litúrgicos, católicos, que tanto son odiados por los malos pastores, provienen desde el Antiguo Testamento. Son parte de la revelación. La tradición es parte de la revelación, junto con la Sagrada Escritura, que es la otra parte. Y, pues, vuelvo a insistir, estoy hablando a cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes. Vuelvo a insistir en el conocimiento que debemos de tener de la tradición, a través, en primer lugar, de los padres de la Iglesia, los padres latinos, los padres griegos, los padres orientales, de lengua siriaca, de lengua armena, de lengua copta, de lengua georgiana, y de otras lenguas, que conservan la tradición católica. Eso es importantísimo. Es parte de nuestro estudio. Y en la Santa Sede tenemos nosotros, pegadito al Vaticano, nomás se cruza una calle, un instituto de patrología de los padres augustinos. La patrología es una materia que se debe estudiar en los seminarios. Y las lenguas de la patrología también. Al menos el griego y el arameo. El arameo es lo mismo que el siriaco, que el caldeo. Y pues otras lenguas no deben descuidarse en la totalidad de la iglesia, como acaba de hablar el Papa Francisco. La diversidad. La diversidad bien entendida, como debe entenderse en la iglesia, es la de los ritos orientales y occidentales. Que son ritos diversos, liturgias diversas. Pero todas son tradición, todas son tradicionales. Todas vienen de Jesucristo nuestro Señor, por medio de los apóstoles. Todas vienen del Antiguo Testamento, que no fue abolido por Cristo, sino que fue completado, perfeccionado. Y así, cada uno de estos ornamentos con que se viste el sacerdote, la sotana, la banda, el alba, el cíngulo, el manípulo, la estola, la casulla, este gorrito, este es más fácil de entenderlo, porque lo siguen usando los judíos. Y este otro también lo usan los judíos. Todo esto viene de la tradición, desde el Antiguo Testamento, lo mismo, el altar, los cálices. Si ustedes se ponen a ver en el Internet, ahora es fácil. Son iguales los cálices judíos que los cálices nuestros. Son idénticos. La patena, el purificador, el manutergio, el corporal, los manteles sobre el altar, los candelabros, es nuestra obligación, pues, sobre todo de los sacerdotes y obispos, conocer nuestra tradición, vivirla, alimentarnos de ella. Hay otra serie de obras que se han ido descubriendo a través de la arqueología, ¿verdad? Y son las literaturas apócrifas. evangelios apócrifos, hechos de los apóstoles apócrifos, epístolas apócrifas, apocalipsis apócrifos, y del Antiguo Testamento también. Son obras, muchas de ellas, heréticas, heterodoxas. No son obras católicas. Otras, más o menos, ¿eh? entran dentro de la clasificación como las obras de Clemente Alejandrino, ¿verdad? Son católicas, más o menos, pero tienen, no herejías realmente, sino pequeñas desviaciones. Entendámoslo, era una literatura popular y se conservan en latín, en griego, en copto, sobre todo, se han descubierto, ¿verdad? Y ayudan, iluminan para que apreciemos la belleza de nuestra tradición católica. Los apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento no son demasiado numerosos. Se pueden tener en dos volúmenes, uno para el Antiguo y otro para el Nuevo Testamento. Pero viene la tradición judía, que es así, es un océano, ya se los he explicado, ¿verdad? La Mishnah, la Gemara, que forman el Talmud de Babilonia y de Jerusalén. Los Midrashivim, que es la Hagadá, que es la predicación, que son las parábolas, diríamos, y que son muy numerosas. Luego, tenemos la Halaká, las obras legislativas, los mandamientos, que son ya, más bien, compilaciones de las anteriores. el Chulján Aruj, o sea, la mesa preparada. Después, Arbá Turim, que es casi lo mismo, pero con otra disposición. Todos los mandamientos que están en la Sagrada Escritura, que obligan a los judíos del Antiguo Testamento, 613 mandamientos. Después viene, ya les he dicho, una serie de obras muy peligrosas, aún para los mismos judíos. Ellos no pueden estudiarlas, sino hasta cuando ya han cumplido 30 años de edad y han terminado todos los estudios previos. se llama La Cábala, el Sefer Yesirá, el Sojar, sobre todo, comentario al Cantar de los Cantares y otros comentarios, ¿verdad? Que es una literatura también muy abundante, pero repito, tiene ahí herejías muy fuertes, aún contra el judaísmo mismo, ¿verdad? pero que conserva piezas, piedras, diríamos, de la tradición católica. ¿A qué viene todo esto? A comprobarnos que no miente la Iglesia Católica. Al conservar la tradición litúrgica, no está mintiendo. Esa viene desde el Antiguo Testamento, viene desde el tiempo de Cristo, nuestro Señor, viene desde el tiempo de los apóstoles. Y esa es la diversidad que en el sentido correcto menciona el Papa Francisco. Amemos esa diversidad y respetémosla. Vuelvo otra vez al odio contra la tradición. Es un odio contra la revelación. Es un odio contra Jesucristo y lo que Él mandó, lo que Él determinó, lo que Él constituyó en la Iglesia. Es un odio contra la Iglesia. Y de ahí deriva otro odio que se encuentra tristemente entre nosotros. el odio a los buenos sacerdotes y la exaltación de los malos sacerdotes. Y aún entre los obispos, el odio a los buenos obispos y la exaltación de los malos obispos. Todo eso no le agrada a Dios nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo cumplió con la tradición judía hasta su muerte. Toda la vida de Cristo es cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento. En la comida, en el vestir, en el hablar, en el enseñar. dentro de ese marco que Él, repito, constituyó desde toda la eternidad al escoger a Abraham y a su descendencia. Es para la bendición de todas las naciones del mundo y en ese marco incrustó la novedad de la plena revelación. de manera que la Iglesia toma el Antiguo Testamento y lo considera palabra de Dios. Algunas leyes la Iglesia las descontinuó porque llegó lo nuevo. Los sacrificios, por ejemplo, de animales eran figura únicamente representación tipo del verdadero y único sacrificio que es el de Cristo en la Santa Misa. Y esas partes del Antiguo Testamento nos sirven para entender mejor la Santa Misa, pero ya son obsoletas porque así quiso nuestro Señor Jesucristo, fundador de la Iglesia. Este es el ambiente de respeto, de amor, a la diversidad en el que debemos vivir los católicos, sobre todo los pastores y no el iconoclasmo. Iconoclasmo significa destruir las imágenes y no la herejía, el renegar de nuestro pasado y el andar como locos en búsqueda de novedades que son fábulas, nos dice San Pablo en su Epístola Timoteo. Vendrá un tiempo cuando ya no soportarán la doctrina sana. sed sed coacher babun sibi magistros prurientes auribus, sino que buscarán maestros con comezón en las orejas. Ad fábulas convertentur y se van a ir a las fábulas como está pasando el día de hoy. Vamos mis hermanos a amar nuestra iglesia, a amar nuestro pasado, a amar nuestra tradición, a amar el estudio que he mencionado, no sólo de la tradición, sino también de todas las obras que han llegado hasta nosotros que iluminan, que justifican, que comprueban nuestra tradición católica. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.